El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está a pocos días para terminar uno de los proyectos más grandes del mundo. El Tren Maya es una obra titánica que avanza en tiempo y forma, con jornadas de día y de noche. Las constructoras aceleran las obras para no dejar nada pendiente cuando se termine el periodo de gobierno del presidente. Ante esto, estamos escasamente a 94 días para llevar a cabo la inauguración de este emblemático proyecto de México. Hoy presentamos los últimos avances del Tren Maya en los tramos 5, 6 y 7. 18 de septiembre de 2023. El Tren Maya continúa a lo largo de los 621 kilómetros que suman los tramos 5, 6 y 7 de Cancún a Tulum, Chetumal y Escárcega. Estación Puerto Morelos. Estación Tulum Aeropuerto. Estación Puerto Morelos. Nuevo Aeropuerto. Nuevo Aeropuerto de Luz. Estación Felipe Cabillo Puerto. Estación Bacalá. Estación Chetumal Aeropuerto. Estación Chetumal Aeropuerto. Estación Ispují. Estación Calatmú. Acopio de materiales. Estación Jeropuerto. Faltan noventa y cuatro días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de dos mil veintitrés. ¡Súbete al tren! Tenemos una muy breve presentación. Nosotros estamos encargados del tramo 5 Sur, subsección C, que conecta Playa del Carmen con Puerto Aventuras. La siguiente, por favor. Tenemos un avance general de 37.4%. Este tramo, prácticamente la mitad son terraplenes y la otra mitad es viaducto elevado. En terraplenes, estructuras urbanas y toda la rehabilitación de caminos llevamos un avance de 85.5%. La estación de Playa del Carmen tiene un avance de 45% y el viaducto un avance de 18.4%. En la siguiente, por favor, en lo que hace a la estación. Ahorita ya salimos de cimentación, que es lo más complejo y estamos ya avanzando en andenes para que ya luego levantemos la estación. Muchas gracias. Grupo Indy está a cargo del tramo 5 Sur B, sección B, que corresponde de Puerto Aventuras a Acumal, con un desarrollo de 20.8 kilómetros, correspondientes 12.2 kilómetros a viaducto, 8.3 kilómetros a terraplenes sobre Losa, como un puente atirantado de 300 metros, librando un claro de 120 metros. A la fecha llevamos un avance de 1.039 pilas, 887 columnas, 249 cuavesales, 856 traves ya montadas, más de 2.000 tabletas ya también montadas, así como 2 kilómetros de Losa sobre el viaducto. En el avance de terraplenes ya se tiene, el terraplén base ya se tiene completamente concluido con los 8.2 kilómetros, la Losa de concreto que va debajo del terraplén sobre la Losa ya lleva 6.69 kilómetros, así como que ya el terraplén sobre Losa va en 4.680 metros lineales. En la planta de prefabricados en Expujá ya se tienen más de 3.000 traves prefabricadas, más de 13.000 tabletas prefabricadas, 89 cabezales, ya se tienen en acopio 67.878 durmientes en sitio, así como 20.000 metros cúbicos de balasto y el 100 por ciento de los rieles. El puente patinantado Garra del Jaguar ya cuenta con un avance de 75 pilas, dos zapatas coladas, así como 17 traves metálicas ya en sitio fabricadas. Y ya se cuenta con la totalidad del Torón para los tirantes. A nosotros nos corresponde el tramo 5 Sur A, que es de la longitud de 27 kilómetros correspondiente de Acumal a Tulum. Hoy dedicamos el día a un hecho que para nosotros es muy importante, que son las mujeres y los hombres que hacen las obras y las grandes obras de ingeniería, que es el caso del tramo 5. Tenemos, como se verifica hoy, más de 181 horas de capacitación, tenemos más de 2.400.000 horas sin accidentes y hoy en el tramo 5 Sur A tenemos los cargos gerenciales más mujeres que hombres, que nos da un orgullo de que la ingeniería mexicana está correspondiente a un cambio generacional muy relevante. Tenemos un pequeño video a donde verificamos los avances de obra, que significa, como verificamos con mis compañeros, avances muy importantes en el área de los viaductos y las terracerías. En este pequeño video vamos a verificar que seguimos trabajando las 7.24 horas y lo más importante que vamos a verificar al final del video es que ya iniciamos la imprimabilización de los viaductos del segundo piso, que corresponde al tramo 5 Sur A y al mes de octubre vamos a iniciar ya la instalación de la vía definitiva en esos mismos tramos. Como también fue referido, los insumos y los acopios de las partes fundamentales de la logística de los tramos ya empiezan a estar completos, como se puede verificar de durmientos y de balastros, lo que significa que vamos a entrar en la fase más importante y la fase final de la montaje de la vía del tramo 5 y de los remanentes. Con permiso. Muy buenos días a todas y a todos. La Secretaría de la Defensa Nacional se encuentra participando activamente en la construcción de los tramos 5 Norte, que va de Cancún a Playa del Carmen, del tramo 6 que va de Tulum a Chitumal y del tramo 7 que corre de Chitumal a Escárcega. En total son 810 kilómetros de tendido de vía en 553 kilómetros de longitud. Iniciamos en agosto del 2022 y estaremos acabando en diciembre de este año. Hemos generado empleos por más de 51 mil efectivos y actualmente tenemos trabajando al día de hoy en los tres tramos del tren y en el Aeropuerto Internacional de Tulum 37 mil 700 empleos directos. Por lo que se refiere al tramo 5 Norte, este tramo es un tramo de 43.3 kilómetros de vía doble electrificada, de los cuales 30 corren sobre un viaducto elevado de completo y los otros 13.3 kilómetros se soportan en un terraplén. Llevamos un avance físico del 43 por ciento. Afortunadamente hemos salido de todos los problemas de cimentación y estamos trabajando en la superestructura. Nos encontramos construyendo y fabricando los elementos estructurales de estos 30 kilómetros de viaducto. Hablamos de 2 mil 462 pilas, 1 mil 605 columnas, 530 cabezales, toda la infraestructura elevada de deducto que soporta el movimiento del tren. Estamos también explotando bancos de materiales de terrenos nacionales. Estamos construyendo una estación, como ya se mencionó. Estamos en la fabricación de la estructura metálica para el tendido de las catenarias que electrifican estos trenes y fabricando estructurales de concreto para las obras de denaje transversal y para los pasos de fauna. Importante informar que ya estamos tendiendo, estamos siendo tendido de vía, tendiendo balasto, durmientes y rieles. Y una importante actividad que es el acopio de los suministros estratégicos que vienen inclusive de todas partes del mundo, como es el balasto, el durmiente, el riel, el cable de catenaria y los cerrajes de cambio. Tenemos más de 1.300 unidades de material rodante y maquinaria en este tramo y 6.375 trabajadores. Avanzamos sin contratiempos. Por lo que se refiere al tramo 6, este tramo que va de Tulum, Chetomal, también es un tramo de 255.8 kilómetros de vía doble electrificada que avanza sobre Trapén y en algunas ocasiones sobre Viaducto. Aquí llevamos un avance físico del 44% y financieramente la obra avanza sin ningún contratiempo. Estamos explotando bancos de materiales porque tenemos un requerimiento de más de 20 millones de metros cúbicos de Trapén. Estamos construyendo simultáneamente cinco estaciones del Tren Maya y construyendo puentes y viaductos elevados en zonas de inundación, zonas bajas, en zonas donde perdemos la cota, inclusive en algunos vestigios arqueológicos que tenemos que salvar. Estamos construyendo estructuras metálicas para la catenaria y de concreto igualmente para los cruces de agua y las obras de pasos de fauna. También iniciamos ya el tendido de balasto, durmiente y riel, que es propiamente la estructura de la vía. Tenemos una fuerza de trabajo de 2.610 unidades de material rodante y de maquinaria pesada y hemos alcanzado los efectivos de 10.300 personas trabajando en este frente, el cual también está avanzando sin contratiempo alguno. Y después entramos al tramo 7, que va de Chetumal-Escársiga. Este tramo es de 254.5 kilómetros de vía única, sin electrificación, desplantada en zonas de Trapén y en muchas ocasiones de corte. Es un tramo que demanda muchísima maquinaria pesada. Tenemos que meter 20 millones de metros cúbicos de Trapén y excavar en zonas de corte otros 20 millones de metros cúbicos de material. La obra avanza en este tramo también sin contratiempos. Llevamos un avance superior al 44% y financieramente también la obra avanza de manera sana. Aquí tenemos una gran cantidad de trabajos de explotación de bancos de materiales, donde tenemos desde los equipos de ataque y las unidades de titulación para llevar el material listo en la calidad deseable hacia los terraplenes. Estamos conformando 20 millones de metros cúbicos de terraplenes y simultáneamente estamos haciendo cortes en elevaciones por otros 20 millones de metros cúbicos más, en total 40 millones de metros cúbicos de movimiento de material. En este tramo estamos construyendo cuatro estaciones del Tren Maya y simultáneamente estamos construyendo las estructuras de concreto para los cruces de agua y los pasos de fauna, al igual que la importante actividad de acopiar todos los nichos estratégicos para no tener retrasos. En este frente destaca que tenemos más de 3 mil unidades de material rodante y maquinera pesada trabajando diariamente y más de 13 mil trabajadores. Gracias por ver el video.